¿Hija? Hola, ma. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Estás en un hospital? ¿Por qué? No recuerdo. Los hospitales no me gustan. Me deprimen. ¿Por qué me trajeron aquí? Moni, por favor, ayúdame. Yo no quiero estar aquí, Moni. Me duelen las manos. Abrazo. ¿Qué hago aquí, Moni? Mamá, por favor, cálmate. Cálmate, estás en otra crisis nerviosa. Pero trata de no pensar en eso ahorita, ¿sí? ¡Ábreme! 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 ¡Ábreme, papá! ¡Me voy a buscar! ¿Por qué? ¿Por qué? Mami. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Mami. Moni. Mami, por favor, trata de calmarte. Cálmate. Tu papá. Tu papá y esa mujer. No pienses en eso, mamá. ¿Qué hice, Moni? ¿Qué hice, hija? ¿Qué hice? No pienses en eso, mamá. ¿Qué hice? No pienses en eso. ¡Has comprado!